Como parte del comité organizador le damos una cordial y calurosa bienvenida a este Congreso Internacional de Cuidados Intensivos, donde se desarrollará del 27 de febrero al 6 de marzo, donde abarcaremos diversos temas, los cuales son de vital importancia para nuestro desarrollo profesional. Este congreso es avalado por los comités SCOM, Comité Permanente de Educación Médica y CPA, Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada San Juan Bautista, como también el Comité CPA, Comité Permanente Académico y CEPRI, Comité Permanente de Relaciones Interinstitucionales e Intercambios de la Sociedad Científica Médico-Estudiantil Continental, SOSIMEC, y el Comité CPA, Comité Permanente Académico de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Los Andes. A su vez, es auspiciada por MDSAR Academy, que es una plataforma de educación online que responde a las necesidades de las tendencias actuales en educación médica, donde estudiantes, especialistas y subespecialistas del área de ciencias de la salud comparten conocimiento a través de cursos teóricos y prácticos. Desarrollo de casos clínicos y publican sus investigaciones. Más información en www.mdsar.pe. A auspiciado también por AMIR, la Academia AMIR se especializa en la formación de los alumnos para la superación exitosa del examen AMIR. El propósito es formar al alumno en la técnica de examen AMIR, que comprende estrategias y sistemáticas específicas e impredecibles para poder conseguir el mejor resultado posible. Como a su vez, también el Grupo College. Grupo College es una academia de formación médica continua, conformada por médicos, realizan cursos online dirigidos a estudiantes y profesionales de la salud y actualmente dispone del curso de primeros auxilios, el curso de nutrición y el curso de introductorio de ciencias de la salud. Esta ponencia cuenta con la magnífica presencia del doctor Eder José Castillo Mendoza, médico cirujano egresado de la Universidad Lisandro Alvarado, médico internista formado en el Hospital Antonio María Pineda y título otorgado por la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Sin más que decir, le doy el pase al doctor Castillo Mendoza. Muy buenas noches. Muy agradecido por la invitación el día de hoy. Pues hoy el día de hoy vamos a estar relacionando un tema bastante importante y bastante utilidad con respecto a la monitorización en el paciente crítico. ¿Ok? A continuación voy a dar apertura a las diapositivas pertinentes al tema. Seguro un poquito. Ok, confírmenme si se pueden visualizar las diapositivas, por favor. Sí se puede visualizar, doctor. Ok, chévere. Entonces vamos a dar inicio a lo que ya les había comentado. El día de hoy vamos a iniciar entonces con lo que corresponde a la monitorización invasiva y no invasiva, sobre todo en el área de UCI, con lo que corresponde al paciente crítico. Como ya me presentaron, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Ender Castillo, yo soy médico internista, egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Venezuela, Barquisimeto. Entonces vamos a dar comienzo con respecto a este tema. Primero, vamos a hablar un poquito con respecto a la monitorización. La monitorización invasiva y no invasiva viene desde incluso 1960, cuando se estaban evaluando la mortalidad y morbilidad de los pacientes, se estaban buscando formas de evaluar cuál era la dinámica y la cinética del comportamiento fisiológico y fisiocatológico en los pacientes. De esto deriva el hecho de que se generan o se establecen mecanismos para poder vigilar o establecer vigilancia de estos pacientes, ya sea por sus signos vitales o por cualquier otro parámetro que pueda ser utilizado de forma adecuada. Entonces, lo primero que me interesaría mencionar es acerca de los parámetros hemodinámicos. Importante mencionarlo porque muchos de estos puntos los vamos a tocar a lo largo del seminario. El primer dato que me interesaría tomar en este caso sería con respecto al gasto cardíaco, que no es más que la cantidad de sangre que se expulsa a través del ventrículo, habitualmente el ventrículo izquierdo, en un minuto de tiempo. Entonces, tu fórmula o la fórmula que se utiliza para poder hacer el cálculo de la misma, viene dado por el gasto cardíaco, es igual al volumen latido por la frecuencia cardíaca. Entonces, esto es importante ya que tenemos otros parámetros con respecto a esto, que son los que se denominan los determinantes del gasto cardíaco. Como ya mencioné, perteneciente a su fórmula, el volumen en deyección o volumen latido, el cual este a su vez va a depender de la precarga, de la posgarga, de la contractilidad, y también tenemos la participación de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, la literatura también menciona que el tipo de ritmo cardíaco que el paciente presente puede generar alteración en el gasto cardíaco. Por ejemplo, es el caso de la fibrilación auricular, donde vamos a tener un llenado ventricular en diástole más lento o más recortado, lo cual va a disminuir el llenado ventricular, lo que a su vez va a terminar disminuyendo como tal ese gasto cardíaco. Otro parámetro que es importante mencionar es con respecto a la precarga. La precarga, la cual es la medida o la presión del volumen ventricular al final de la diástole. Otro parámetro que es importante mencionar es con respecto a la poscarga, que no es más que la tensión que se ejerce a nivel de la pared del ventrículo izquierdo, con la cual resiste o lucha la contracción ventricular durante el fenómeno de la sístole. Otro parámetro que son importantes es la contractilidad cardíaca, que no es más que la medida de la velocidad, de la relación que existe entre la velocidad y la fuerza del acortamiento de la fibra miocárdica durante la sístole. Esta va a depender a su vez de cómo se ejerce la precarga, cómo se ejerce la poscarga, asimismo como las leyes establecidas, como la ley de Frank Starling. Y esto va a ser, en ocasiones se menciona que puede ser difícil de medir, sin embargo se establece métodos como por ejemplo la evaluación de la fracción de adicción, por lo que se establece en ocasiones la evaluación por ecocardiografía. Otros parámetros que son importantes y valoran mucho estos pacientes, sobre todo en la escala respiratoria, por ejemplo tenemos la entrega de oxígeno, que es la relación que existe entre el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno, este es generalmente multiplicado por 10. Sus valores habitualmente se ubican entre 900 y 1000 ml por minuto. Entonces así como el gasto cardíaco tiene unos factores determinantes como la precarga, la poscarga, la frecuencia cardíaca y también tiene influencia la contractilidad, en el caso del contenido arterial de oxígeno, incluso existe una fórmula que establecemos que existe una relación entre la hemoglobina multiplicado por una constante que es 1.37 por la saturación de oxígeno más una constante también que es 0.3 por la presión arterial de oxígeno. Esto generalmente es igual a 22. Por tanto, para la entrega de oxígeno vamos a tener unos determinantes que son la hemoglobina, la saturación de oxígeno, la presión arterial de oxígeno y el gasto cardíaco. Para determinar este dato que es el DO2, es adecuado generalmente, si para hacer si es adecuado para satisfacer las necesidades pisulares en el paciente, tenemos que calcular el consumo de oxígeno. Y esto lo vamos a hacer a través de la siguiente fórmula, que es el gasto cardíaco por la concentración arterial de oxígeno, esto restándole el contenido venoso de oxígeno multiplicado por 10. Generalmente, el valor normal debe ser de 250 ml. Para esto, el método que generalmente se utiliza para obtener la muestra es a través del catétero Schwan-Gantz. Entonces, en el balance entre el aporte de oxígeno y el gasto de oxígeno, generalmente se tiene una relación de más 750, que esto nos habla de lo que corresponde a la reserva de oxígeno. Pero también existe una fórmula que es como tal, la diferencial que existe entre el componente arterial y el componente venoso con respecto a la concentración de oxígeno, la cual nos estima que debe ser aproximadamente de 4 a 6 ml por decilitro. Entonces, una vez ya conocidos estos parámetros, es lo que nos va a determinar o nos va a orientar con respecto al paciente en fase crítica, de cuál puede ser la afectación que puede tener. Fíjense en la tabla que yo les pongo a continuación, en donde cada una de las situaciones que podemos encontrar en un paciente de situación crítica que vamos a monitorizar, va a tener una serie de parámetros que pueden estar alterados hacia arriba, hacia abajo, ¿ok? para definir más o menos cuál es el establecimiento diagnóstico que vamos a tener con este paciente. Por tanto, tenemos que tomar en cuenta ciertos puntos importantes. Primero, que el ambiente clínico y fisiológico del paciente es de forma cambiante. Esto nunca va a ser pacientes que sus cambios dinámicos pueden ser tan bruscos que el médico no tenga oportunidad de responder de forma óptima. Siempre y cuando el médico no esté consciente de cuáles son las medidas que hay que tomar. Es por eso que el médico tiene que estar consciente, como segundo punto, de definir, dependiendo de los parámetros previamente explicados, de cuáles son los parámetros que va a utilizar para monitorizar cada determinado paciente. Por otro lado, generalmente los monitores no son terapéuticos. Ese es otra cosa, un dato muy valioso. No tomemos los monitores como que son un mecanismo de terapéutica. No, son un mecanismo de obtener información con respecto al paciente. Por tanto, podemos decir que el objetivo de la monitorización invasiva y no invasiva es de recoger, mostrar, registrar y registrar los parámetros fisiológicos de cada individuo, dependiendo del estado patológico en el cual se encuentra. ¿Para qué nos va a ayudar entonces esto? Para interpretar, detectar, evaluar los problemas y actuar de forma eficaz dependiendo de cada problema que se nos presente con cada paciente. Entonces, ¿qué es importante? Definir primero cuáles son las indicaciones de monitorización en los pacientes. Vamos a tener tres grupos principales. Primero, aquellos pacientes que tengan bajo gasto cardíaco en los cuales hay un riesgo de hipovolemia como en los casos de deshidratación, hemorragias, quemadura, traumatismo, existen entre otros. Aparte de eso, tenemos el shock de acción séptico, cardiogénico, neurogénico, anafiláctico y además de eso, aquellos pacientes en donde vaya a existir una función cardíaca alterada, ya sea, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva o en el IEM, o también en el caso de las miocardiopatías. Sin embargo, también tenemos que estar pendientes de aquellos pacientes que tienen riesgo de desarrollar bajo gasto, como son aquellos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía mayor, por ejemplo, de tipo cardíaco, abdominal, entre otros. En cuanto a la monitorización, principalmente voy a colocar un esquema a continuación de cuáles son los principales que vamos a tomar en este seminario. Principalmente vamos a tomar electrocardiograma, pulso-oxidometría, cagnografía, sistemas automatizados invasivos y no invasivos referentes a la tensión arterial, para evaluar las presiones vasculares, ya sea con canulación arterial por presión arterial invasiva o canulación venosa central, ya sea por presión venosa central, presión arterial pulmonar, y además determinantes del aporte de oxígeno, como es, por ejemplo, el Schwangang o el sistema PICO. Iniciemos entonces con lo que se denomina la monitorización no invasiva. En este caso, el primer punto que es importante determinar siempre estar alerta con respecto desde el punto de vista clínico del médico, es que el examen físico es la primera monitorización que podemos hacer de forma rápida y cuenta también de forma no invasiva. Tenemos que evaluar parámetros como la palidez, la frialde a las extremidades, el llenado capilar de los pacientes, la presencia de pulso débil, taquicardia, taquicnea, presencia de confusión, si el paciente presenta oliguria o presenta libidez. Importante siempre evaluar al paciente desde un principio. Entonces también tenemos dentro de estos sistemas, como ya había mencionado, uno de los primeros datos que vamos a tomar siempre con los pacientes en la evaluación por electrocardiograma. ¿Por qué? Es un método simple, no se debe infraestimar, ya que este no va a ofrecer datos, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, que nos puede reflejar cierto compromiso del gasto cardíaco. Y existen incluso datos más recientes que sugieren la utilidad. ¿Por qué existe? Puede existir variación entre latido y latido, ya sea con un índice no lineal de grado de la enfermedad, y va a depender del estado de shock que presente el paciente. Ok, por otro lado, tenemos un dato que es bastante importante, que es la oximetría del pulso, el cual nos va a brindar, o nos permite hacer una monitorización de tipo continuo. Es un método que es un método bastante simple, es no invasor. Generalmente lo que vamos a estimar es la saturación funcional de la oxiemoglobina, y a su vez indirectamente estamos evaluando lo que corresponde a la curva de sucesión de la hemoglobina. Generalmente esta no presenta complicaciones, o presenta complicaciones muy escasas, y es bastante útil en la mayoría de los pacientes. Algunos lo denominan como un quinto signo vital, y también nos permite, dependiendo del dispositivo con el que dispongamos, de evaluar la frecuencia cardíaca. Con respecto a la oximetría del pulso, tiene sus limitaciones, porque nos puede dar lecturas erróneas, ya sea por estado de mala perfección periférica, existan factores anómalos fisiológicos que interfieran con la detección de la señal, ya sea que el paciente tenga piel muy oscura, tenga uñas falsas o estén pintadas, tengamos eventos de vasoconstricción, por hipotermia local o sistémica, pacientes que tengan clínica de hiperlipemia, anemia, solo y cuando la hemoglobina sea muy por debajo de 15, factores externos como la luz brillante, la movilidad del paciente, y que el dispositivo quede mal ajustado. También se habla en aquellas situaciones de una falsa elevación de la carboxia hemoglobina. De esto surge, por ejemplo, la utilización de un método que es bastante práctico, sobre todo desde el punto de vista que en ocasiones no es fácil realizar la gasometría en los pacientes, y es la SAFI, que me establece una relación, como ya comenté previamente, con respecto a la oximetría, de la asociación de la hemoglobina. Doctor, disculpe. En otros aspectos... Dígame. Disculpe la molestia, sino de que los chicos en el canal están indicando de que no logran entenderle muy bien por el tema de que está hablando un poquito rápido. Ok. Se ve, disculpe. Gracias. En cuanto... Continuemos entonces. En cuanto a la SAFI, que es un método que se ha utilizado de aproximadamente de 1990 hacia acá, en el cual... ¿Qué se establece? Se establece una relación de la curva de disociación de la hemoglobina. En otros aspectos, se habla que es equivalente a la PAFI, que es la relación entre la presión parcial de oxígeno y el FIO2, que es la presión inspirada de oxígeno. Este método se ha visto que es bastante efectivo, ya que, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Simplemente la saturación de oxígeno que nos ofrezca el paciente, evaluado por el pulso oxímetro, y, por otro lado, la FIO2, que es la FIO2 a la cual el paciente tengamos en ese momento, ya sea aire ambiente o cualquier instrumento de aporte de oxígeno en el paciente. Y incluso se establecen tasas o cuadros de equivalencia en donde tenemos, por ejemplo, ya que estos métodos se utilizan sobre todo en el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿ok? Con respecto a la FAFI, ¿ok? Y la SAFI se establece que, por ejemplo, en el caso de la SAFI, cuando encontramos que esta relación es menor a 236, es equivalente a un valor menor de 200 correspondiente a la PAFI, lo que nos hablaría de un síndrome de estrés moderado o grave, dependiendo del valor que encontramos. Y, por otro lado, cuando tengamos un valor de la SAFI, la función de oxígeno dividido entre la fracción inspirada de oxígeno, esta, si se encuentra por encima de 315, nos puede hablar de un síndrome de estrés respiratorio de tipo leve. Existe otro método que es bastante útil, bastante práctico, que es la camnografía. Es un método simple, no invasor, principalmente de la eliminación del CO2, es que ¿cómo lo hace? Generalmente utiliza rayos inferrón que nos van a determinar la concentración de ese CO2. En este sentido, el valor de CO2, si se fija en el monitor que se encuentra a mano izquierda, pueden evidenciar una especie de meseta, ¿ok? Esa meseta, es lo que se domina la meseta expiratoria de oxígeno, o la PEC, esta que nos va a reflejar la concentración en el aire alveolar o la presión arterial de CO2, e indirectamente nos va a hablar acerca de la concentración arterial de dióxido de carbono. Entonces, cuando tenemos una PA CO2 que esté entre 1 y 5 milímetros mercurio superior a la meseta expiratoria, la PECO2, con un gradiente PA CO2 menos PECO2 superior a 10 a 20 milímetros mercurio, esto nos va a hablar de que el intercambio gasoso en el paciente está resultando de forma ineficaz. Entonces, digamos que hay unas situaciones que nos pueden alterar la cronografía, por ejemplo, en el caso de que tengamos una meseta que esté aumentada, vamos a encontrar alteraciones hemodinámicas como es, por ejemplo, aumento del gasto cardíaco o como también tenemos el caso de que exista vasodilatación marcada. Por otro lado, cuando tengamos esa meseta que está disminuida, nos puede hablar de que existen alteraciones hemodinámicas, ya sea insuficiencia cardíaca, hipoblemia o vasoconstricción peripérica. Otro dato puesto como un plus que también son situaciones donde tengamos hipocompulsión estes tisular existiendo o no grados de hipotensión arterial. Esto es muy utilizado en el caso doctor Ender. Doctor Ender. Chicos, por favor, tenemos unos minutos, ¿sí? El doctor, al parecer, está teniendo algunos inconvenientes, entonces sería bueno esperar, ¿no? Sí, un favor, chicos, estamos presentando unos inconvenientes. Un momento, por favor. Gracias. Bueno, ¿se escucha de nuevo? Sí, ahora sí, doctor, lo podemos escuchar. Ok, entonces continúo. Otro valor o otro dato bastante utilizado es la utilización del acto acérico. Como ya mencioné, este, dígame. Sí, lo que sucede es que no estamos viendo sus diapositivas. Ok, déjeme, déjeme ir nuevamente a compartir pantalla. Gracias. Ahora sí podemos visualizar. Ok. Entonces, como les venía diciendo, con respecto al acto acérico, es un valor que se ha venido utilizando con bastante frecuencia de bastante, de un cierto tiempo hacia acá. ¿Con qué objetivo? Nos permite principalmente evaluar, ok, generalmente, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Para evaluar estado de hipopertusión tisular en presencia o no de hipotensión arterial. Como utilizamos aquellos pacientes que presentan shock séptico. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a utilizar? Pues principalmente evaluar la presencia de hipoxia tisular y el cambio a un metabolismo en aerobio. Se ha determinado que se puede utilizar como un valor pronóstico, ya que se ha determinado que existen pacientes en los cuales vamos a presentar cuadros del shock y se ha tomado medidas de repulsión volumétrica con líquidos y estos pacientes cuando se ha tomado en cuenta el valor del lactato acérico han tenido una mejor evolución clínica, ok. Entonces, por tanto, es importante tomarlo como un parámetro independiente con respecto a la guía de reanimación de los pacientes. Se toma como referencia un valor normal por debajo de 2 milimoles por litro. Con respecto al registro automatizado de la presión arterial, pues principalmente este nos va a realizar una medición de la presión sistólica y astólica y nos va a realizar presión de la presión arterial media. Generalmente es bastante preciso en su registro, se ve afectada en casos de mala perfusión y diarritmias, el mango de presión debe ser apropiado en todos los pacientes con respecto a la circunferencia y la extremidad. De hecho, los mangos vienen determinados por tamaño para poder establecer y que no existan alteraciones en la medición de lo mismo. Por eso es importantísimo que el mango que se utilice en el paciente sea acorde, ya sea, por ejemplo, tenemos el caso de un paciente que tenga obesidad mórbida, en el cual un mango pequeño realmente nos puede dar subestimada la presión arterial. Por otro lado, un paciente que sea muy delgado y el cual utilicemos una manga que sea muy grande para él, nos puede dar una sobreestimación de la presión arterial. ¿Ok? Entonces, es importante acotar también que no deben usarse en aquellos pacientes que presenten extremidades que tengan riesgo a isquemia o, por ejemplo, aquellas situaciones donde existan pístulas arteriovenosas. Entonces, a continuación, vamos a hablar con respecto a la monitorización invasiva. En la monitorización invasiva, continuando con la medición, hablando de la presión arterial, tenemos, por ejemplo, la medición de la presión arterial de forma invasiva, en donde, ¿qué vamos a utilizar? Un catétero, una cánula de tipo arterial, lo cual nos va a proporcionar una medición más adecuada y reproducible de la presión arterial, ya que estamos evaluando la presión intravascularmente. ¿Ok? Es un importante beneficio, ya que permite evaluar cómo se maneja la presión arterial entre latido y latido. Sin embargo, no es un buen índice para evaluar lo referente a la percusión tisular. Se establece que esto va a ser un medio o un mecanismo de referencia para establecer, poder hacer la medición de la presión arterial que vamos a tomar de referencia, siempre tratando de mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Ok. Generalmente, esta nos va a establecer cuál es el índice de capacidad en respuesta a los fluidos también y nos va a establecer una cierta relación de la medición referente al aumento de la precarga. Generalmente, cuando existe una hipoblemia relativa, si existen cambios durante la inspiración, puede también estar alterada y existe una variación de presión arterial de pulso de 10 a 20% que corresponde generalmente a un 15% del gasto cardíaco cuando añadimos fluidos o generamos una respuesta de administración de fluidos. Generalmente, no es fiable en respiraciones espontáneas, arritmia o en síndrome de estrés respiratorio. Otro dato bastante valioso e importante a evaluar es la presión menosa central. En la cual vamos a colocar un catéter que va a estar ubicado ya sea por vía su clavia, vía yugular y esta se va a ubicar a nivel de la aurícula derecha. ¿Esta para qué va a ser útil? Generalmente vamos a utilizarlo como una referencia para reposición de volumen. Sin embargo, no es un indicador de hipoblemia. Se han determinado bastantes estudios en los cuales se ha determinado que la presión menosa central no es un marcador de hipoblemia. Sin embargo, esto es debido a que realmente no refleja el estado de volumen circulante que tiene el paciente. Entonces, en este sentido, este que nos va a indicar la relación que existe en el volumen que ingresa al corazón y la efectividad con que esta le oyecta. ¿Ok? Generalmente hay que tomar en cuenta que este es un parámetro que como medición aislada realmente no tiene ningún valor. Siempre nos tenemos que ayudar por los demás parámetros. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos reposiciones de volúmenes es que tenemos que hacer mediciones seriadas. Esto es para poder guiar en qué enfoque o qué vía vamos a tomar para la reposición de volumen en el paciente. ¿Ok? Otro que es bastante importante a pesar de que ya actualmente vaya en desuso es la medición de la presión de la arteria pulmonar. Esto utilizando el catéter Schroen-Gans que nos va a ayudar a analizar el perfil hemodinámico del paciente y caracterizar cuál es la etiología de su hipotensión o la hipoprofusión que esté presentando. Generalmente la interpretación de los datos y de los parámetros va a derivar de la forma en que se ha instalado este dispositivo. Entonces vamos a tener por ejemplo que existe controversia acerca de los datos que se obtienen ya a partir de esto y que de hecho es mayor la incidencia de eventos adversos con respecto al beneficio que realmente se obtiene. Sin embargo se establece o se habla de que es útil para establecer la funcionalidad cardíaca ya sea a través del gasto cardíaco la precarga o la poscarga. Además en cierto aspecto nos ayuda a establecer cuál es la oxigenación tisular o sea el aporte del consumo que tenga este paciente sin embargo siempre en el contexto que nos encontremos hay que evaluarlo de forma crítica. Por otro lado generalmente ¿qué es lo que hacemos? Generalmente lo que vamos a hacer es un registro a nivel de la vía proximal del catétero a nivel de arteria pulmonar ¿ok? que va a estar situado también a nivel de la vena cava. Esta diferencial es la que vamos a establecer generalmente se habla de que es equivalente a la presión teledastólica del ventrículo derecho ¿ok? Las presiones deben medirse al final de la inspiración y se empleará generalmente la presión máxima en pacientes con respiración espontánea y la mínima en aquellos pacientes que tengan o que utilicen ventilación mecánica. Con respecto a qué parámetros podemos utilizar con respecto al catétero de la arteria pulmonar principalmente en la presión capilar pulmonar y la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar está generalmente registrada a través de la luz distal del catéter más distal ¿ok? Donde se realiza la insuflación o el inflado del globo donde vamos a tener por ejemplo que la presión de la aurícula izquierda es equivalente normalmente a la presión teledastólica ventricular izquierda por otro lado la presión capilar pulmonar puede utilizarse como un método para reflejar cómo está la precarga a nivel del ventrículo izquierdo generalmente se utiliza que toda esta equivalencia ya sea de presión capilar pulmonar la presión de la aurícula izquierda o la presión teledastólica del ventrículo izquierdo son iguales o equivalentes a la precarga ventricular sin embargo no siempre estas mediciones son ciertas por lo que ya comenté de que existe bastante controversia acerca de la utilidad del mismo otro ¿cómo podemos tomar en cuenta que la presión capilar pulmonar sea equivalente a la presión de la aurícula izquierda? esta generalmente es asimilable o es comparable solo cuando la punta del catéter se halla es lo que se denomina la zona 3 del pulmón y cuando existe utilización de PIP por respecto a los pacientes que utilizan ventilación mecánica esta hace que disminuya la zona 3 incluso puede llegar a anularla si esta presión capilar es baja la presión capilar también se puede tomar en cuenta como presión teledastólica del ventrículo derecho ¿ok? siempre y cuando ni la presión capilar pulmonar ni la presión de la aurícula izquierda están reflejados en este caso cuando existe por ejemplo insuficiencia aórtica ya que esta suele ser superior la presión teledastólica del ventrículo derecho con respecto a la presión capilar pulmonar o a la presión a nivel de la aurícula izquierda debido a que la válvula mitral se está cerrando antes de que el ventrículo deje de recibir sangre de refluo por otro lado aquellas situaciones en las que tengamos un ventrículo que sea poco compliante ¿ok? también vamos a presentar esta afectación en la caso de un paciente presente insuficiencia respiratoria la presión capilar pulmonar puede ser superior incluso a la presión teledastólica del ventrículo izquierdo esto es debido a que existe una vasoconstricción hipóxica ¿ok? también podemos tomar como referencia la presión capilar pulmonar como precarga ya sea como reflejo de la presión teledastólica ventricular sin embargo se habla que esta no representa la carga ventricular en las situaciones como ya había comentado de los ventrículos poco compliantes ya sea el ventrículo hipertrófico o en el caso de un ventrículo que sea isquémico entonces hablamos de que existen ciertas condiciones de validez para evaluar por ejemplo la presión de enclavemento pulmonar como es por ejemplo ya que la acción de inflar y desinflar el balón debe hacerse parecer a las curvas de presión capilar pulmonar y la presión arterial pulmonar respectivamente generalmente tenemos que encontrar en la curva que vamos a evaluar la presencia de dos juntas características que es la onda A y la onda B la onda B perdón el valor medio de la presión capilar pulmonar debe ser igual o inferior a la presión arterial pulmonar diastólica salvo que exista una onda B en la cual existe una regurgitación mitral o si el paciente presenta una hipertensión pulmonar y por otro lado es importante establecer que la sangre para evaluar esto tiene que siempre presta extraída siempre y cuando que la presión de oxígeno de enclamamiento sea superior o al menos a 10 milímetros de mercurio a la presión de oxígeno arterial o cuando por ejemplo tengamos la presión la PCO2 de enclamamiento sea inferior a 10 milímetros de mercurio y se habla también de un pH de enclamamiento cuando es superior al menos 0,08 al pH arterial tenemos como referencia los valores normales a nivel de la arteria pulmonar lo tenemos que va a ser de 15 a 30 en la arteria pulmonar media va a ser de 9 a 17 en la arteria pulmonar diastólica de 0 a 8 la presión capilar enclavada de 5 a 15 y en la aurícula derecha generalmente va a ser una presión de 0 a 8 y un valor de referencia que se utiliza con mucha frecuencia es el índice cardíaco el índice cardíaco en su valor habitual va a ser de 2.4 a 4.2 litros por minuto por metro cuadrado entonces otra de las cosas que se utiliza en el momento de utilización del catéter de arteria pulmonar es el principio de termodilusión en este principio de termodilusión lo que ocurre es que se infunde líquido en cierta cantidad y a cierta temperatura y se va a evaluar como es el cambio de temperatura pero en la posición más distal del catéter en donde existe una cosa que se llama un termistor entonces ¿qué es lo que evaluamos? esa diferencial de temperatura que en el sitio donde vamos a liberar la cantidad de líquido y el sitio de referencia que vamos a tomar para el paso del gasto ¿ok? entonces esto tiene sus consideraciones técnicas ya que va a depender de la posición del paciente del tipo de líquido que se inyecta el volumen del líquido la temperatura del líquido inyectado la duración de la inyección el momento de la inyección y la vía de inyección además del número de inyecciones que se realiza sin embargo es uno de los métodos que se ha utilizado con más frecuencia de hecho a continuación les voy a mostrar una curva o las curvas que podemos tomar como referencia al momento de valor la curva de termodilusión en donde vamos a tener por ejemplo en la línea número A en donde vamos a tener la curva normal en cual tiene un ascenso un poco más rápido y un descenso discretamente más lento en el caso de un corazón que sea sano o una actividad cardíaca y un gasto cardíaco normal en la columna B vamos a tener en aquellos pacientes que tengan un gasto cardíaco disminuido vamos a tener que la curva de ascenso va a ser más lenta y la curva de ascenso va a ser un poco más inclinada o más rápido por otro lado aquellos pacientes que tengan un gasto cardíaco que esté bastante aumentado vamos a tener que tanto la curva de ascenso como la curva de ascenso va a ser menor y en el caso de que exista alteración por alguno de los parámetros en el momento de la inyección podemos encontrar figuras por ejemplo como esta onda a nivel de la formación de la curva de ascenso otro de los métodos que es bastante utilizado y que de hecho tiene utilidad más reciente y porque se denomina como un método mínimamente invasivo es el PICO que no es más que la evaluación del gasto cardíaco por análisis del contorno del gasto cardíaco entonces es un sistema de medición dinámico podemos evaluar el de latido a latido como mencioné ya es menos invasivo no hay necesidad de colocar un catéter a nivel del corazón ¿ok? generalmente la medida de flujo que podemos establecer precarga poscarga contractilidad podemos también cuantificar el agua pulmular extravascular además podemos establecer parámetros para la aplicación clínica directa y también utilizamos un catéter de termodilusión pero a diferencia del anterior este precisa menos tiempo de colocación puede mantenerse incluso hasta 10 días lo cual nos permite una utilización más prolongada el manejo es simple rápido y el tiempo de respuesta suele ser corto generalmente es fácil de aplicar como punto adicional en el caso de los pacientes pediátricos entonces que vamos a tomar comprensión en el caso del PICO algunos de los parámetros hemodinámicos que podemos utilizar por ejemplo tenemos el gasto cardíaco en el caso de la que la precarga esté evaluable podemos evaluar también el volumen intravascular si es adecuado podemos evaluar el volumen global telediastólico el agua extravascular pulmonar y la variación del volumen sistólico en lo referente al volumen global telediastólico ok aquí tenemos una curva comparando la termodilusión con catétera lateral pulmonar y la curva que nos presenta la termodilusión transpulmonar o el PICO ok en lo referente al volumen global telediastólico generalmente se utilizan la suma de cuatro cavidades individuales de las cámaras cardíacas generalmente es un valor referente a la precarga cardíaca nos habla también de contractilidad y postcarga cuando el cálculo continúa el gasto cardíaco evaluamos también resistencia vascular sistémica fracción de eyección contractilidad del ventrículo izquierdo con respecto al agua extravascular pulmonar nos evalúa la cantidad de líquido que existe a nivel del tejido pulmonar es indicador o lo podemos tomar como un modulador referente a la administración de volumen generalmente modulada por el volumen global telediastólico y también tenemos aparte lo que se denomina el índice de permeabilidad vascular pulmonar principalmente lo vamos a utilizar para establecer cuál es la causa que nos está llevando a un edema pulmonar cuando tenemos un índice que está elevado podemos determinar que el origen de este edema pulmonar es de origen inflamatorio por otro lado cuando este índice es normal estamos hablando que tenemos un fenómeno de origen cardiogénico es importante mencionar un fenómeno que se llama variación de volumen sistólico ya que por ejemplo en un corazón que responde al volumen existen oscilaciones si se fijan en las dos curvas que están señaladas en rojo donde ven oscilaciones a nivel de la precarga que esto nos va a generar una variación en el volumen sistólico generalmente en un corazón que no responde a volumen las curvas se mantienen en el mismo rango y realmente esa variación del volumen sistólico no se va a dar o por el otro extremo es sumamente escaso acá como una forma de resumen cuáles son los parámetros que toma como referencia el sistema y los cuales nos va a establecer a nivel de la pantalla otro método que ha tomado bastante auge en el transcurso del tiempo es la ecocardiografía ¿por qué? porque es un método sencillo es de bajo riesgo nos permite evaluar la función ventricular derecha y la función ventricular izquierda nos permite determinar si existe presencia de valvulopatías nos va a determinar también el tamaño auricular y también en el caso de taponamiento cómo se comporta o cómo está distribuido el espacio pericárdico entonces hay que tomar como referencia que con respecto a la ecocardiografía también tienen sus subdivisiones o sus reutilizaciones en el transcurso del tiempo como es por ejemplo la utilización del ecodopper esofágico ya que este nos va a permitir una monitorización nemoinámica precisa rápida continua y es de lo que se denomina también mínimamente invasivo en este caso es que lo que se realiza pues como se fijan en la imagen lo que se coloca es un catéter el cual este catéter es en forma de B y va dirigido a nivel del esófago ya sea por vía oral o vía nasal generalmente utilizando una inclinación de 45 grados y vamos a evaluar el flujo existente a nivel de la bortada ascendente sin embargo se ha escrito o se ha descrito que existen pocos estudios con el mismo y que se ha utilizado preferentemente aquellos pacientes que tengan ventilación mecánica aquí tenemos por ejemplo la curva de los componentes del flujo aórtico ideal en un paciente en donde vamos a tener por ejemplo una aceleración máxima vamos a tener una velocidad pico ok y el ciclo cardíaco como tal donde vamos a evaluar principalmente el tiempo de adicción del ventrículo izquierdo ok acá les dejo a manera de resumen cómo debería ser la monitorización en un paciente el cual nos llega por primera vez si se fijan vamos a tener entonces un paciente con una monitorización inicial perdón una monitorización inicial donde es importante hacer la evaluación física mantener la pulsa de simetría su electrocardiograma la evaluación de la frecuencia respiratoria también de las variables adjetivos como la presión arterial media ya sea por un medio no invasivo o un medio invasivo dependiendo de la circunstancia del paciente evaluar la perfusión tisular ya sea por lactato o por la saturación venosa de oxígeno también podemos evaluar la evaluación de la precarga dependencia ya sea por presión venosa central o también por ejemplo en este punto es importante realizar una ecocardiografía básica para establecer cómo se están comportando sobre todo las cavidades cardíacas cuando tenemos un paciente en el cual tenemos una insuficiencia de una insuficiente respuesta al tratamiento o hay necesidad de profundizar en la fisiopatología se establece que se debería realizar una ecocardiografía que sea más avanzada en este aspecto estaríamos hablando de una monitorización avanzada continua o de tipo invasiva generalmente tenemos que estar muy pendiente de la presión arterial media de la presión de la profusión tisular y estar pendiente de la utilización de los sistemas invasivos como no invasivos para poder determinar la evaluación en el paciente incluso por ejemplo esta guía mencionaba la utilización del dope esofágico para evaluación de la onda de pulso y en algunas ocasiones puede ser necesaria la utilización del catéter a nivel de la arteria pulmonar pues muchísimas gracias por su atención y pues les dejo esto simplemente para que servieran un momentico entonces siempre estar pendiente de los pacientes y la evaluación continua no dejar de un lado la evaluación clínica del paciente con respecto a la evaluación que vamos a tener de estos parámetros como mencioné en principio siempre tomar en cuenta que este método va a ser un método de toma de información más no van a ser un método de tratamiento muchas gracias muchas gracias doctor Ender por su participación tenemos algunas preguntas no sé si sería tan amable de poder darle respuesta sí como no bueno tenemos nuestra primera pregunta es de Edwin Monsalve y nos dice la vasodilatación marcada en la PET CO2 aumentada puede darse para algunos vasodilatadores que esté recibiendo el paciente y por ello me dé un falso resultado claro claro que sí de hecho ya de por sí el paciente en una situación crítica va a tener un estado en el cual el organismo va a ocupar la compensación de esta vasculatura de hecho se establece que estos pacientes van a tener activado sobre todo el sistema de liberación de occión para tratar de compensar esto que nos va a dar que existan quizás también valores alterados a nivel de la CO2 por eso siempre es importante determinar que no sea solamente entre un método de análisis ya que hay que tomar muy en cuenta los demás parámetros que vamos a encontrar en el paciente la siguiente claro que sí muchas gracias tenemos una segunda pregunta de María Elena Colemárez y nos dice doctor ¿hay alguna forma de medir el CO2 o cuál es el CO2 en el medio ambiente? generalmente el CO2 en el medio ambiente es aproximadamente un 18% entonces hay que tomar en cuenta ese valor va a depender el método que utilicemos para la solicitación de oxígeno en el paciente ok de tomar en cuenta el porcentaje que nos esté aportando el dispositivo que tengamos ya que de independencia del porcentaje es la adicional que se va a fumar al CO2 de vasco ok entonces siempre es importante tomar eso en cuanto a la medición de la presión parcial de oxígeno perdón la presión impidada de oxígeno como le comenté va a depender de si el paciente está en el aire ambiente o el dispositivo que utilicemos en el caso del paciente muchas gracias por su respuesta tenemos otra pregunta de Jorge Gómez y nos dice ¿qué relación tiene el catéter de Swann-Gams y el ecocardiograma en cuál confío? ok realmente digamos que el ecocardiograma de hecho se toma como un método no invasivo ok y sin embargo existen muchos estudios sobre todo en la realización de lo que se denomina eco-pass o eco-rápido en lo cual se toman puntos específicos ya sea pulmonar cardíaco abdominal al momento de evaluación es de valor a un paciente crítico digamos que son estudios pulmonar que han mostrado digamos menos invasividad menos complicaciones en el paciente y que han venido a superioridad digamos que ha venido un desuso y que ya existen otros métodos que están siendo más utilizados por su facilidad por su accesibilidad y por su disminución en las complicaciones muchas gracias doctor tenemos una última pregunta de María Elena Colemmares de la experiencia 195 perdón nos dice el catéter de arteria pulmonar tendría alguna contraindicación en pacientes con COVID-19 en generalmente los pacientes con COVID-19 tienes que tomar en cuenta lo siguiente son aquellos pacientes en los que vas a tener un cuadro de distrés respiratorio se los puede utilizar a manera de diagnóstico ok para evaluar cómo está la percusión a nivel pulmonar ok sin embargo existen como ya mencioné otros métodos que son más específicos no estaría no está contraindicado la utilización en este tipo de pacientes pero digamos que existen unos métodos que son más eficaces menos invasivos y en el caso de los pacientes que tienen COVID-19 en los cuales tienen un cuadro del síndrome extremo respiratorio agudo no puede tener cierta afectación sobre todo que estos van a ser pacientes que como mencioné en un principio si están en una fase crítica del COVID pueden estar bajo ventilación mecánica y al estar bajo ventilación mecánica la sensibilidad y la especificidad del uso de su hangán puede disminuir por eso es preferible utilizar otros métodos para evaluar la evaluación del método o el sistema pulmonar del paciente muchísimas gracias sí 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 por favor Piera sigue continuando muchísimas gracias doctor Castillo para terminar tenemos una última pregunta una última pregunta de la señorita Edi Monsalve que consulta la vasodilación marcada de PECTO2 aumentada puede darse por algunos vasodilatadores que se reciben del paciente y por ello me dé un falso de resultado sí sí podemos como ya comenté pues podemos tener entonces ciertos pacientes en la colonización de vasodilatadores faciliten optimicen la concentración de oxígeno a nivel venoso ciertamente nos pueden dar alterados sin embargo por eso es importante la realización de la evaluación del paciente al principio o al momento de que vamos a iniciar la terapia con el mismo por eso como ya comenté puede ser utilizado como un valor de referencia sin embargo siempre tiene que ser evaluado al principio de la monitorización del paciente en este sentido pues la monitorización secundaria con este tipo de métodos sí se puede ver afectada con la utilización de vasodilatadores periféricos muchísimas gracias doctor Castillo Mendoza por su magnífica presentación en la ponencia de monitorización no invasiva y no invasiva además agradecemos a todos los asistentes por su participación en esta ponencia les hacemos recordar que el pase de lista se realiza mediante el pre-test y post-test los dos se encuentran en la descripción de este video y estarán habilitados 24 horas este video quedará guardado en la categoría de ponencias de nuestro canal para que puedan volver a verlo o compartirlo con sus familiares muchísimas gracias a todos gracias